Hola, yo soy Juan Carlos. Bienvenidos a Talk Libros. Hoy os traigo un booktack que, bueno, si seguís a otros booktubers estaréis viendo que está bastante en boga, está rondando por ahí. Es el booktack del Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes es una institución española que promueve la enseñanza, el estudio y el uso del idioma español. Esta institución se puso en contacto con algunos booktubers como La Pecera de Raquel o Malgrata Jostiernos para que hicieran este booktack y poder difundirlo. Y de esta manera también se celebrará el día del libro. Así que, como conmemoración, este instituto ha creado este booktack que está bastante bien. Y, bueno, pues entre todos estamos difundiéndolo. La característica principal del booktack es que todos los libros que mencionemos tienen que ser libros escritos originalmente en lengua española. Y como últimamente yo estoy leyendo bastante en español, dije, este es mi booktack, necesito hacerlo, quiero hacerlo. Y como es por una buena causa también, como es esta difusión del día del libro, pues qué mejor ocasión, ¿no? Así que vamos con el booktack directamente. El punto número uno es libro de las siete horas, libro madrugador y hay que decir un libro de literatura contemporánea. Bueno, casi todo lo que estoy leyendo es literatura contemporánea. Iba a mencionar de nuevo Casas vacías, pero os he dado mucho la tabarra con ese libro. Así que voy a mencionar otro, que es Como si existiese el perdón, de Mariana Trabacio. Os dejo por aquí la reseña que hice de este libro, que es un libro que me encantó, me fascinó. Es un libro que, por favor, si no lo habéis leído, si no tenéis conocimiento de él, yo os animo muchísimo a leerlo porque es uno de los descubrimientos de este año. Y va a ser para mí uno de los libros de este 2020, sin ninguna duda. No os voy a decir nada de él porque para eso está la reseña, pero es un libro trepidante. Solo deciros que para mí es un libro maravilloso. El punto número dos es libro de las nueve horas, un telelibro. Esto es un libro que hayas leído en digital o audiolibro. Bueno, pues yo aquí voy a mencionar un libro que compré para ebook hace ya bastantes meses. Es un libro de un autor mexicano que se llama Luis Jorge Bunn y el libro en cuestión es Toda la soledad del centro de la tierra. Este título tan hermoso nos trae una historia muy dura. Nos trae de trasfondo la violencia que se ejerce en algunos lugares de México, sobre todo en el norte. Y bueno, la historia se centra, digamos, el hilo conductor en un niño que vive en un pueblecito con su abuela. Y un determinado día se escapa porque quiere ir en busca de sus padres. Y a través de ahí se teje toda una historia increíble. Luis Jorge Bunn es poeta y se nota. Hay trozos de poesía. El libro es muy poético, pero a la vez muy duro, muy desgarrador. Y es un libro que a mí me encantó en su momento. Y ahora buscando para este tag libros que mencionar, encontré este y me dieron ganas de volver a leerlo. Igual en los próximos días, semanas, meses, lo vuelvo a leer. Es un libro que me gustó muchísimo. El punto número tres es libro de las once y media. Libro del café de media mañana. Un libro breve. Pues como un libro breve os puedo traer el tambor de arranque de Francisco Vittar. Ahí. Que es un libro muy breve. Tiene apenas cien páginas. Es una especie de construcción de un matrimonio que está en declive. Pero la manera en que lo describe el autor, esa forma en que muchas veces la descripción del entorno nos está trayendo, ese interior, esos sentimientos, esa descripción de emociones de los personajes principales, ese simbolismo que tiene muchas veces, los objetos también tienen bastante importancia en la novela. Es un libro muy pequeñito, pero que también me gustó muchísimo y es un escritor que estoy descubriendo poco a poco y que si no lo conocéis os lo recomiendo totalmente. El punto número cuatro. Libro de las doce. Libro de vuelta al trabajo. Este me hace gracia porque justo yo en mi trabajo paro a las once cuarenta, hago un descanso de veinte minutos y a las doce vuelvo, así que totalmente indicado para mí. Y bueno, aquí hay que traer un libro de no ficción. Pues como libro de no ficción voy a mencionar otro que también me encantó, es Papeles falsos de Valeria Luiselli. Es un ensayo o una colección de ensayos porque el libro está estructurado casi como si fuese un libro de relatos, pero cada relato es un pequeño ensayo donde nos habla de cosas tan cotidianas o tan urbanas como puede ser un relingo, que es una especie de socavón que hay en medio de la calle. Nos habla también en otro ensayo de la palabra saudade. Nos habla también de lo que significa para ella escribir, de paseos en bicicleta. Bueno, una colección de ensayos bastante curiosa, pero que la manera de escribir de Valeria Luiselli los hace muy personales, muy llamativos, muy creativos también. Y a mí es un libro que me sorprendió porque pensaba que, creo que es el primer libro que escribió ella o que publicó, pensaba que a lo mejor era un libro más ligero, más menos cohesionado tal vez en cuanto a la manera de escribir suya, pero es un libro en el que notas que ya desde sus comienzos esta escritora tenía muy claro lo que quería hacer y cómo quería hacerlo y también es un libro fascinante. El punto número 5 es libro de las 4 de la tarde, libro para después de comer y es un libro para relajarse. Aquí he tenido bastante problema porque no encontré un libro así ligerito, escrito en español, que yo haya leído. Veo que muchos o casi todos los libros que yo leo tienen bastante sufrimiento en sus páginas, son bastante densos a veces, sobre todo los temas que tratan, pero bueno, he elegido uno que por la manera en que está escrito no es que resulte relajante, pero es bastante fluido y me gustó mucho por eso. Es Cara de pan de Sara Mesa. Si no lo conocéis, nos narra la historia o el encuentro de una chica que, bueno, un día decide no ir a clase y va a pasar ese día en un parque. Allí encuentra a un vagabundo y se establece una relación bastante curiosa entre ellos, a veces perturbadora y creo que la gran cualidad de este libro es que te hace pensar, te hace dar vueltas a lo que muchas veces tenemos como prejuicios o ideas preconcebidas y que hay veces que igual no es tan así como nosotros creemos, como nosotros pensamos, sino que las experiencias personales son eso, personales y cada uno las vive de una manera muy distinta. Punto número 6, libro de las 6 de la tarde, un libro para salir de la rutina y hay que mencionar un libro que te haya enganchado. Aquí voy a decir un libro del colombiano Octavio Escobar Giraldo, que es un libro que creo que no es tan conocido tampoco, que se llama Después y antes de Dios. Es un libro que me enganchó totalmente. La historia que nos trae está basada en un hecho verídico y es que en la localidad colombiana de Manizales una abogada asesinó a su madre. La estuvo velando durante un par de días en la casa y pasados esos dos días se montó en su coche y huyó. Y parece ser que hasta el día de hoy no la han encontrado. Y a partir de esta anécdota o este hecho verídico, el autor compuso una novela que también es trepidante, algo así como una novela negra, pero muy de personajes, a veces muy intimista y es un libro, como he dicho, que me sorprendió mucho, que no es conocido, pero por favor os lo recomiendo muchísimo. Me gusta mucho recomendar libros que no son demasiado conocidos y ojalá tengáis la oportunidad de leerlo. Yo lo encontré en la biblioteca, en una de las bibliotecas de aquí de Barcelona. Cuando pasa el confinamiento, si podéis ir a una biblioteca o a una librería y haceros con él, yo creo que me lo podéis agradecer. Punto número siete, libro de las ocho de la tarde, un libro para aplaudir y aquí hay que decir un gran clásico de la literatura en español. Yo aquí voy a decir Bodas de sangre de Federico García Lorca, que es un libro que leí no hace mucho, que además es una obra de teatro, la estructura por ello no era demasiado convencional, pero es un libro increíble, un libro muy corto, que nos trae la historia de, bueno, unos amantes que deciden escaparse en la víspera de la boda de ella con otro hombre y la tragedia que puede desembocar de todo ello. La manera en que está escrito es increíble. Lorca yo creo que es patrimonio mundial de la literatura. Si no habéis leído nada de Lorca, creo que esta novela pequeñita, esta pequeña obra de teatro es ideal. Los versos del último acto son tremendos, casi espeluznantes, pero maravillosos totalmente. Así que Bodas de sangre, por favor. El punto número ocho es Libro de las nueve de la noche, libro para irse a dormir, un libro de literatura infantil. Uno de los últimos libros que he leído es esta maravilla de Gioconda Belli, El taller de las mariposas. Por cierto, yo pensaba que Gioconda Belli era una autora italiana, supongo que por el nombre, pero resulta que no, que es nicaragüense. Así que este libro está en este booktag con todo su derecho. Es un libro maravilloso, muy cortito, ilustrado. Ilustrado, por cierto, por Wolf Erbrück. Dios, qué pronunciación. Creo que es alemán, un ilustrador bastante reconocido. No por mí, que no sé ni pronunciar su nombre, pero bueno, pido disculpas. Aquí no sé si he enseñado las ilustraciones. Bueno, veis que es un libro que a veces trae poco texto, pero bueno, aquí trae más, se lee rápido. Y sobre todo, la historia que nos trae es la historia de, casi del comienzo del mundo, los diseñadores de todas las cosas. Hay un chico entre ellos que quiere diseñar un híbrido entre un pájaro y una flor, pero según las leyes de la gran maestra de la sabiduría, eso no está permitido. Y para no alterar estas leyes, a este chico que se llama Odaer, lo, digamos, destierran, de alguna manera, junto con sus compañeros, al taller de insectos, de creación de insectos. Y allí, él lo que finalmente conseguirá es crear mariposas, con lo cual sorprenderá a todo el mundo y conseguirá un taller propio para dedicarse a la creación de todas las mariposas que quiera. Es un libro que habla sobre la persecución de los sueños. Es un libro infantil, pero tiene muchísimo trasfondo. Es un libro precioso y maravilloso. El punto número nueve es el libro de las once de la noche, un libro para soñar, libro de literatura fantástica. Yo aquí casi tenía problema porque he leído poco de literatura fantástica y escrito en español también poquito. Pero algo sí. Iba a mencionar Olvidado Rey Vudú de Ana María Matute, que es un libro increíble, que no tiene nada que envidiar, por ejemplo, a El Señor de los Anillos. Pero voy a mencionar otro libro cortito, quizá no tiene tanta calidad, pero a mí me enamoró totalmente. Es de la misma autora, de Ana María Matute. Se llama Aran Manoz. Es casi un cuentito que dentro de un ambiente o de un reino fantástico, los personajes, que son dos seres mágicos, Aran Manoz y Windu Manoz, que son casi niños, se enamoran y es una historia de amor dentro de un trasfondo fantástico. Es, como digo, casi un cuento infantil, pero es un libro que a mí me enamoró por completo, que, por cierto, lo presté y no lo pude recuperar, así que no lo tengo y espero conseguirlo pronto. Aran Manoz es una maravilla para mí. Y el último punto, el número 10, es libro de las 6 de la mañana, un libro oculto y hay que decir un libro poco conocido. Pues yo voy a quedarme con La máquina de hacer pájaros de Gerardo Arana Villarreal, que es un libro que me costó mucho conseguir. Si puedo, os dejo por aquí un vídeo que hice contando la odisea o la historia de cómo pude hacerme finalmente con él y es un libro de relatos en el cual al principio nos cuentan cómo se crea una especie de máquina que crea palabras y a través de esas palabras se crean los siguientes relatos que hay en el libro. Es un libro muy corto de apenas 50 y pocas páginas con una creatividad desbordante de este autor. Es una pena porque el autor falleció joven y yo de verdad al terminar el libro lo que pensé es que el mundo se está perdiendo las novelas que podía haber publicado haber creado este hombre y sí es una pena pero al menos nos dejó este legado esta máquina de hacer pájaros tan maravillosa y ojalá podáis encontrarlo alguna vez y podáis leerlo. Y hasta aquí mi colaboración con este Book Tag. Por cierto estáis todos nominados si tenéis un canal de YouTube o un blog y queréis hacerlo por supuestísimo es una iniciativa que hay que difundir lo máximo posible y eso sí si lo hacéis en algún momento os dejo por aquí los hashtags que habría que emplear para que se pueda localizar más fácil vuestro vídeo o vuestro blog y así que tenga más visibilidad también. También os lo dejaré en la en la caja de descripción de este vídeo y eso que espero que os haya gustado. Por cierto tengo que decir que el vídeo que iba a subir esta semana también era otro Book Tag pero bueno vi esta iniciativa y dije pues hay que hacerlo y publicarlo ya así que puede ser que el vídeo de la semana que viene porque ya lo tengo grabado es otro Book Tag pido perdón por ello pero bueno intentaré también variar más de contenido. Muchas gracias como siempre por estar ahí y nos vemos muy muy pronto. Chao.